Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos en Kineótico.es en directo en un set que hacemos en colaboración con Fred Film Radio y seguimos con la mañana de cerrar los ojos. Está siendo muy emocionante. Hemos visto la rueda de prensa con Víctor Erize, donde él se niega a aceptar que esto es su testamento fílmico porque dice, ¿qué me queda si no ir al cementerio? No, esperemos que nos quede Víctor Erize para rato y estamos con dos de sus actores, Petra Martínez, Mario Pardo. ¿Cómo es estar en San Sebastián con una película tan especial y que pocas se estrenan sabiendo en cierta forma que son ya historia del cine español? ¿Te contesto? Sí, sí, sí. Te voy a contestar con toda mi verdad. Pues mira, hay algo en San Sebastián que ya el mero hecho de venir es un premio porque nos gusta mucho a los madrileños San Sebastián. Nos gusta muchísimo. Entonces, San Sebastián, este festival tiene algo que es ya pues mítico, como Víctor Erize. O sea, esto ya, el festival de San Sebastián es bestial. Y luego estar con esta película de este maravilloso señor que nacen uno cada muchos años o no sé. Dos generaciones. Pues es un orgullo, es un placer y estar con los compañeros y para mí sé que esta noche cuando le den el premio y cuando esta Ana se lo entregue, yo soy muy cómica, me gusta la comedia mucho, pero yo sé que me voy a emocionar muchísimo y voy a ver la película que no la he visto. No la he visto. No pudiste estar en Cannes, que fue un pase muy emocionante. Lo estamos hablando ahora con Ana y con José. Fue un momentazo porque todo el mundo tenía muchas ganas de estar ahí. Y yo creo que va a suceder lo mismo esta noche en San Sebastián. Como mínimo. Va a suceder eso y van a suceder muchas cosas muy hermosas. Mucha gente va a redescubrir lo que es un maestro, una persona comprometida con el cine y la ética en la vida, ¿no? Y bueno, va a ser así. Seguimos hablando ahora con vosotros, pero vamos a ver un momento, un clip de El superviviente de Auschwitz, una película que está en cines y volvemos en 20 segundos. Mario, en este caso tú tienes una relación desde hace ya mucho tiempo, que me lo chivaban el otro día. ¿Estudiasteis juntos? Es curioso. Él había terminado ya sus estudios de cinematografía y empezaba yo. Y en la escuela de cine se hacían cortos de fin de año. Y la primera vez que yo me pongo delante de las cámaras coincido con Víctor Arice, que también es la primera vez que se pone delante de las cámaras como actor. Entonces, si tú vas a internet y buscas su currículum, pone como director las películas y demás, y como actor esta película que hicimos juntos. Pero ahí dejamos de tener relación. Y de hecho, cuando me llama para hacer este personaje, yo me pregunto, ¿este hombre de qué me conoce? Igual no se acuerda. Pero bueno, ¿y qué quedaba de ese Víctor que no hiciste entonces hoy en día? Algo que dijeras, sigue siendo él. Bueno, él ya no era una promesa. Él ya era una persona que había certificado su capacidad artística. Y yo creo que ha madurado en experiencia. Se le ve más sólido. Pero la esencia de su compromiso con la verdad, con la vida, con la ética, sigue aún mayor. Qué bonito. Hay una máxima que dice, no conozcas a tus mitos. Pero ¿cómo es trabajar a tus mitos? Porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¿Cómo fue trabajar mano a mano con alguien como dice? Vas con nervios, o sea, dicen, madre mía. Lo que pasa es que tuve mucha suerte porque estaba comiendo y de pronto, yo no me acordaba físicamente porque no lo había visto en fotos desde hace mucho tiempo. Y de pronto veo a un señor que me han dicho que tiene 83 años, alto, fuerte, con ese pelazo negro, que me da un abrazo y no sé por qué le vi como infantil, con una cara de... Y eso me gustó mucho porque luego a la hora de empezar a trabajar yo le hice algunas preguntas y él me contestaba, no sé, eso lo vamos viendo. Y me encantó, me encantó cómo empezamos el rodaje. Me gustó mucho. Eso me estaba contando José que al principio quería hablar del personaje y Víctor decía, no, no, hablemos de cine, que esto ya después va saliendo. Sí, fíjate, es que me gustaría contar una anécdota que yo creo que... Mi marido, Juan Margallo, trabajó en El Espíritu de la Colmena y ahí le pasó a mi hija una cosa curiosísima porque mi marido hacía el maqui que se tira del tren y tal y de pronto en el colegio le dice una niña, mi papá ha estrenado una película, El Espíritu de la Colmena y mi hija dice, ah, el mío también. Y entonces coincidían que era el mismo personaje. Las dos casi se pegan y es que era el doble, ¿eh? Siempre me hizo mucha gracia porque dije, como esta película incluso, eso en nuestra familia fue como una cosa mágica de decir, dos personas han vivido una misma situación completamente distinta. Hace 50 años, que no se ha dicho mucho, pero hace 50 años que dice, salió San Sebastián con la concha de oro. Pero Mario, yo quería preguntarte por tu personaje porque es de esos que te roban el corazón y estabas contando en la rueda de prensa una cosa muy graciosa que era que Víctor quería que te vistieras con su ropa. Sí, sí. Quería decirle a Petra que hay una cosa muy bonita que es el cierre, porque Juan Margallo, su marido, hizo la primera película de Víctor y ha hecho la última película de Víctor. Bueno, la última, esperemos que haga otra más. La última, de momento. De pareja cómica. La última, espérdame, ¿qué me has preguntado? No, 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 por eso que contaba Víctor, que bueno, contaste en la rueda de prensa que Víctor quería que te llevara su ropa en la película. Sí. Y que es un personaje muy bonito. Sí, vamos a ver, yo me entero de que Víctor me busca para trabajar en su película y me parece maravilloso. Pero a la vez la responsabilidad y tal, pues el mío y tal. Me mandan, me dan el guión. Este guión lo tengo que devolver porque yo esto no sé si voy a poder hacerlo. Unos textos enormes y un personaje que yo no sabía por dónde pillarlo. No sabía. Pero bueno, no me dejaron salir de la película. Así es que me tuve que enfrentar a ese personaje. Y lo que hice con este personaje es... No tenía ninguna descripción. Solamente se decía él que era un poco cascarrabia. Pero a mí me interesaba llegar al público y llegar al público pues al corazón, ¿no? Entonces le hice muy tiernito. Le di un chatón. Toda la tórmula que pude y toda la verdad que pude se la di. Misión cumplida. Estabas hablando de cómo tu marido había estado en la primera película y también la última. Hay algo como de circular, de completar un círculo, una historia, en cerrar los ojos a esos temas. Cómo Víctor conversa con su propio cine, con las películas que hizo, con las que no hizo, con el estado... No de la industria porque a él le preocupa más el arte. Claro, son temas muy serios para una historia que además es muy emocionante y que tiene la parte personal. Sí. O sea, yo leí el guión y me quedé flipando, ¿eh? Me quedé flipando. Entonces yo ahora lo que espero con todo mi corazón es que haga otra película dentro de dos, tres años, tal como está. Por muchos, no sé cuántos años tiene, pero tal como está yo creo que puede estar perfecto como Clint Eastwood. ¿Me entiendes? Entonces me encantaría. Este año está rodando. Con 90 y tanto. Sí, pues me encantaría que hiciera. Y una comedia. Sería muy interesante. Me gustaría mucho. Tenemos un director como Malik que estuvo 20 años sin dirigir y de repente empezó a dirigir y volvió a enamorarse del arte de contar historias y ojalá suceda eso con Víctor. La película está viajando mucho, empezó en Cannes, estamos grabando San Sebastián, estuvo en Toronto, se va a ir a Nueva York. Dicen que en Francia está arrasando. Claro, en Francia tienen ese respeto por los grandes maestros. ¿Creéis que está suficientemente valorado en España, Víctor? No. ¿No? No. Porque quizás no hablamos tanto de la cultura. El semestre todavía es mucho más. Ya, pero, o sea, yo, mi generación, por ejemplo, está súper valorado. Lo que pasa es que la gente joven tampoco se le ha... Bueno, en ese caso sí que no ha tenido repercusión en estos años de hablar de él, de sus películas. Es verdad, puede ser que tenga razón. A lo mejor estos 30 años se tenía que ver, ha puesto el espíritu de la colmena en cines, hacer restrenos, hacer muchas cosas y valorar a este hombre. Puede ser, pero la gente de mi generación le tenemos muy valorado. Claro, hace muchos años. Y yo pienso que con esta película los cenastas jóvenes van a recuperar a un maestro que ellos no conocían. Y además es muy emocionante porque ahora se han reestrenado las películas anteriores. Lo está haciendo Avalon, que es la distribuidora de la película. Y creo que también es importante darle el tratamiento de lo que es, que es un fenómeno. Y es una suerte estar viviendo esto que estamos viviendo con Cerrar los ojos. Te ha dicho una cosa maravillosa en la rueda de prensa. El hecho de que el cine se tiene que ver en el cine. Está hecho para verse en el cine con gente. Entonces yo digo, ¿qué poco se ha valorado en este país, y no sé si en el resto del mundo, las salas de cine? ¿Qué pocos? ¿Cómo se han transformado en restaurantes, en no sé qué, en no sé cuántos? En vez de luchar porque eso se mantuviera. Ahora en Madrid hay el cine embajadores. ¿Acaban de abrir una sala o están a punto? Yo si fuera el Ministerio de Cultura les daría subvenciones para abrir salas de cine porque eso es lo que no... Y salas de cine de barrio porque yo lo tengo al lado mío. Y es que, ¿para qué voy a ver una película a esperar en una...? Que también están muy bien las plataformas. Sí, sí, sí. Que yo estoy en las plataformas. Tú no paras. Que te quiero decir que el hecho de que digan, bueno, pues hay que subvencionar las películas, pero donde se van a proyectar también, no sé si lo subvenciona, pero yo desde aquí pido que lo tengan en cuenta. Además eso, la cultura preguntaba también porque a veces da la sensación de que en general no la celebramos lo suficiente, no se reconoce lo suficiente si, por ejemplo, el día de dentro de 15, 20 años, Muraerice, si fuera francés harían casi un funeral de Estado y aquí no somos tan conscientes de lo que tenemos. Bueno, no. ¿Saura? ¿Lo vimos con Saura? Es verdad. Es que de pronto digo de quién estamos hablando. Pues sí, es verdad. No se reconoce demasiado al... Perdón, sí. El mundo de la cultura en general en España, yo no sé si a cuenta del sol ni del vino tinto o qué, es como una especie de sustituto de una cultura más profunda, ¿no? A mí me gusta mucho Francia por eso, por el respeto que tienen a la cultura, no solo al cine, sino al cine en general, ¿no? Y aquí no se tiene, ¿no? Mira, tenéis muchas cosas que hacer hoy, así que os voy a librar, pero quiero preguntaros una última cosa, que es Nuestros Amigos de Filming, una plataforma también que apuesta mucho por el cine, de autor y de todo tipo, pero quieren saber qué película marcó vuestra vida y cómo. Bueno, es que yo iba a unos cines, el Sevilla y el Granada, que estaban en donde yo vivía, y yo veía muchas películas, pero vi una, que estoy hablando, que marcó mi vida, de decir, madre mía, qué bonito sería hacer esto, papadito Piernas Largas, que trabajaba Leslie Caron, es lo único, y Fred Aster, no me acuerdo de nada más, pero esa película, dije, qué bonito sería hacer esto, que lo pudiera hacer yo, y cambié un poquito, pero luego ya... Y ha pasado mucho tiempo y estamos en San Sebastián. Y ahora me cambia la vida cada vez que veo una película de Clint Eastwood. Ah, grueso. ¿Y tú, Mario? Lo que preguntaba es una película de por ahí, de fuera, o una de hecha por... O tú, puede ser cualquier cosa, no hay una respuesta correcta a la pregunta. A mí hay un... Bueno, a mí cada una de las películas me cambia. O sea, cuando salga la película, hay cosas nuevas. Una película que me cambió, que, vamos, transformó totalmente mi vida, fue La fuga de Segovia, porque ahí conocí a la que luego va a ser la fundadora de mi familia. Sí, hijo, la madre de mí, sí, hijo, etcétera, etcétera. Es cambiar tu vida, desde luego. La película, sí, que fue muy radical. Pero en otro sentido, hay muchas películas que... Y de fuera, o sea, no eches por mí, había una película de Andrés Baja, que se llamaba El bosque de abedules, que... Oye, perdona, es que he dicho... Clint Eastwood, has dicho después. Sí, sí, me gusta mucho, pero hay muchos más que me gustan más. Ah, bueno, no, que está bien que te guste Clint Eastwood. Aquí todos tenemos nuestros fetiches, Petra y Clint. Es uno estupendo. Estupendo. Disfrutad mucho de San Sebastián, de esta noche. Emocionate, si es lo que te apetece. Hombre, yo ya empiezo a emocionarme, de verdad. Sí, sí, has estado a punto antes, así que nada, coge fuerzas y ha sido un placer. Oye, igualmente. Y que os guste mucho cerrar los ojos, como nos ha gustado a nosotros. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en Quinótico con más entrevistas. Como siempre, ya lo sabéis, la gente nos lo dice por la calle y se ríe un poco de nosotros. La primera con K, la segunda con C. La primera con K, la segunda con C.